Pues os invito a descansar en la promesa del Señor, porque es Él el que consuela, Él es el que apacigua nuestro corazón, Él es el que te conoce, sabe cómo estás esta tarde y qué es lo que necesitas. Y cuando la Iglesia proclama la Palabra, el Concilio Vaticano II dice que es Cristo quien habla. Cristo, por la fuerza del Espíritu Santo, cuando se proclama la Palabra, te habla a ti. Y hoy en este Evangelio establece un diálogo con Pedro, y Pedro eres tú. Hoy el Señor viene, se aparece en tu vida y te hace unas preguntas muy sencillas. Va a hacer Cristo tres preguntas a Pedro. Y Pedro es aquel que le prometió a Cristo, te seguiré. Cristo le había dicho, ahora no puedes seguirme. Y dijo, yo daré la vida por ti. Y Cristo le dice, ¿que tú darás la vida por mí? ¿Que tú crees que puedes por ti mismo amarme por encima de tu vida y dar la vida por mí? Dice, Pedro, yo te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Estas tres preguntas hacen presente a un pasado de debilidad. ¿Qué alegría que Pedro se ha elegido por Cristo porque es el peor? ¿Qué alegría que en la Iglesia Católica esto no va de ser fuerte, sino de aceptar que eres débil? ¿De conocer tu barro? ¿Y de no escandalizarte? ¿Que el Señor hace su obra en los peores, no en los mejores? Y por eso esto descansa mucho, porque es Él el que tiene que hacer que tú seas capaz de amarle con todo tu corazón. Fijaos que en esa noche en la que Pedro lo niega, San Juan y los evangelistas nos sitúan en el patio del sumo sacerdote Anás. Decía en el Evangelio que hacía frío. Ya había entrado la noche y en la estructura de los horarios del día romano hay cuatro vigilias. La primera que va de seis a nueve, la segunda de nueve a doce, de doce a tres y de tres a seis de la mañana. Pues la tercera vigilia es la vigilia del gallo. En esa vigilia, de las doce a las tres de la mañana, se escuchan los primeros cantos del gallo. Y en esa vigilia, Pedro va a negar a Cristo. En la tradición de la iglesia, las tres de la mañana es el lugar más crítico, es las antípodas de las tres de la tarde que Cristo murió en la cruz. Y cuando una persona también tiene influencias o está poseído a las tres de la mañana por la noche, hay manifestaciones. En la oscuridad, cuando el hombre tiene miedo, cuando tienes frío, cuando no quieres sufrir, cuando no es capaz de mirar que viene el día, Pedro lo primero es perder la percepción de Cristo, no mirar a Cristo que está en un proceso seguro condenatorio de muerte. Él mira, tengo frío, se acerca al fuego, le ve en el rostro y elige una luz que no es luz. Una luz que calienta, pero por un momento. El gallo es el animal del discernimiento, expresa la capacidad de discernir la luz de las tinieblas. Pedro había perdido el discernimiento que le había dado el Espíritu Santo. Cuando él dijo, tú eres el Mesías, Jesús le había dicho, el Padre te lo ha revelado, ni la carne ni la sangre. Pedro, en su debilidad, en esa noche, mira a su carne y lo que quiere es salvar su propia vida. Y cuando llega el momento, es probado y niega por tres veces a Cristo. Pedro no es capaz de dar la vida por Cristo, ni tú ni yo, pero Pedro tenía que conocer quién era. Y por eso, a veces no aceptamos nuestra debilidad y nuestro propio pecado, pero en Pedro va a ser fundamental. Solo cuando Pedro ha conocido su debilidad, le entrega la misión a Cristo. ¿Cuántas veces nosotros hemos experimentado ese perder el discernimiento? Y no solamente los jóvenes en un viaje de fin de curso pueden perder el discernimiento. Porque son incapaces de mirar al día que llega. Esta vida es muy breve y más vale pasar un poquito de frío y quedarte soltera que irte con un hombre que te va a llevar a la ruina. Pero por el miedo que tienes a la muerte, a sufrir, a veces uno se mete, como la samaritana, en una relación que te va a destruir. Porque tienes miedo a la soledad. Y has perdido el discernimiento. A veces el trabajo te hizo perder el discernimiento y el afán del dinero. Luego uno mira para atrás y ha perdido unos años estupendos, ¿no? De familia, que ya no puede a lo mejor recuperar. A veces uno tiene que decidir momentos en la vida, tiene que tomar decisiones. Y el discernimiento es fundamental. San José va a tener discernimiento. El ángel le va a decir, toma al niño y sal, en medio de la noche. En medio de la noche solamente el que tiene la sabiduría de Cristo, discierne y es capaz de ver lo que es luz, de ver que Cristo es la luz. Y lo que calienta el corazón no es ese fuego en el que estaba el mundo. Dice los guardias y todos los que estaban en el patio. Así vive la gente. La gente vive para trabajar, vive para tener una buena jubilación. Pero el que tiene discernimiento sabe y acepta pasar frío en esta vida. Dice Santa Teresa que esta vida es una mala noche y una mala posada. Entonces, si alguien te quita lo que es tuyo y no te pagan un mes, pues tú tienes el discernimiento para no matarte por 400 euros o por 600 euros y estar con ira durante meses, tener que pagar a un abogado, que no merece la pena. Si crees que todo esto va a pasar, merece la pena perdonar. Tener discernimiento es un don de Dios. En el Evangelio, Jesús primero le pregunta, ¿tú me amas? El verbo que está detrás es agapao, el ágape, es un amor cristiano, es una nueva palabra que aparece en el Nuevo Testamento, que no existe en la Biblia, que es el amor de Cristo. Tú me amas totalmente, tú me amas con el amor con que yo te amo, que es el de un amigo que es capaz de entregar la vida, de no reservarse nada. Y Pedro contesta con filao, yo te quiero. Porque Pedro ha conocido, te quiero poco. Cristo le vuelve a preguntar, ¿tú me amas totalmente como yo, que he muerto por ti, Pedro? Y el que se conoce no se atreve a decir, te amo, dice, te quiero. Y por tercera vez, Cristo le pregunta ya, ¿tú me quieres? Y Cristo vuelve a decir, Pedro dice, yo te quiero. Pues ahora que sabes que me quieres poco, que no eres tú capaz de dar la vida por mí, yo te digo que tú tienes una misión. Apacienta mis ovejas. Justo cuando uno conoce quién eres, que no eres nada, que tú no puedes, y todos necesitamos un momento de fracaso en la vida como Pedro, para que luego podamos seguir a Cristo. Ahora sígueme. Y le hace una profecía. Yo te voy a dar ese amor total que tú no posees. Cuando eras joven, tú te ceñías y ibas a donde querías. Así viven los jóvenes. ¿Vas a cenar en casa? A lo que te apetece. Un joven es capaz de renunciar poco a sus planes y a su tiempo. Un joven se caracteriza por ser radicalmente egoísta, así en términos generales. Y cuando uno va madurando, es capaz de ceder, de renunciar, de saber no hacer su voluntad. Dice, cuando seas mayor, ya no harás lo que te dé la gana, sino que otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Y se aludía a la muerte con la que iba a morir Pedro. Hay una tradición del siglo II que nos relata la persecución de Nerón en Roma y como Pedro es arrestado y vuelve a tener ese miedo ante la muerte. Y en esa tradición del siglo II dice que por la vía Apia sale de Roma huyendo de la muerte. Todos tenemos ganas de salir corriendo cuando aparece el sufrimiento. Y dice que Cristo se le cruzó por el camino con una cruz y le dice Pedro, ¿Dónde vas a ser crucificado por segunda vez a Roma? Y Pedro entendió que otra vez se había dejado llevar por el miedo a la muerte. Y esta profecía se cumplirá en su vida. Pedro murió por Cristo. Según la tradición, crucificado boca abajo. O sea, él iba a experimentar la posesión de ese amor total y iba a llegar el día en que él iba a poder dar la vida por Cristo y no tener miedo a la muerte. Esta experiencia es una promesa para ti. que le amas poco pero el Señor te dice un día te dejarás que otro te ciña te lleve donde no quieras y tú darás la vida por mí. A veces el Señor te está esperando cuando te quedas viuda y te ciñe y te lleva donde tú no quieres porque tú no te querías quedar viuda. Y te va a hacer experimentar un amor mucho más grande porque te lleva por donde no sabes a donde no sabes que es este amor total. Yo recuerdo que en un tiempo en el que le decía a mi rector que no veía la vocación que quería dejar el seminario pues él me seguía empujando y me dijo bueno, ve a una convivencia de Italia y allá hablamos. Y entonces yo venía de la misión de estar en Israel y solo tenía una semana digo, pues me voy a Roma voy a una parroquia en Santa Francesca Romana y digo, oye ¿por aquí a dónde puedo ir? Y dice, pues mira está muy cerquita la vía Apia y de ahí vas a las catacumbas. Entonces lo primero que me encontré fue el Cuobadis y allí me quedé porque yo me preguntaba ¿yo no estoy huyendo? ¿Cuántas veces a ti el demonio te dice sal corriendo en el matrimonio? sal corriendo ya no puedes más no ves no ves de la historia todos queremos huir de la cruz del sufrimiento y solo el que tiene discernimiento ve a Cristo el amor de Dios en el sufrimiento y en la cruz que se hace gloriosa que te hace cambiar de dirección que te da la fuerza de un búfalo para cambiar radicalmente e ir en dirección a todo lo que tú temes porque San Pablo decía el Espíritu Santo me dice que me esperan cárceles allí donde voy persecuciones y él me arrastra y voy para allá el cuerpo se resiste porque no quiere sufrir porque no quiere pasar hambre porque no quiere problemas nosotros ante un hijo igual mejor no tocar el tema para que no se enfade el niño pero el Espíritu Santo te dice a ti Dios no te pide que te quiera o no te quiera tu hijo tú no tengas miedo tú ve a sufrir y a educar a tu hijo y a decirle la verdad con amor que tú puedas cambiar de dirección y experimentar que el Señor te va a ceñir y te va a dar un amor total que no es tuyo que es el amor de Cristo y el ser cristiano por tanto es algo gratuito que se manifiesta en nuestra debilidad porque Pedro era Pedro pero a esa piedra y sobre esa piedra se edificó la iglesia y sobre nosotros sobre la fe que él te quiere regalar el Señor construye catedrales historias de salvación y a través de ti el Señor salva y ama a muchos otros por eso hoy el Señor te dice apacienta mis ovejas siempre el Señor te pone compañeros de trabajo familiares que no creen en Dios y el Señor te hace cambiar de dirección y ellos van a ver ese amor que tienes tú por Dios y van a decir ahora sí que veo la luz no todo el mundo tiene que estar en la iglesia pero tiene que ver la luz la luz es que alguien muere por la verdad que alguien da la vida que alguien no tiene miedo a morir y entra en la muerte porque Cristo ha resucitado no todo el mundo tiene que estar en la iglesia